Bien, bienvenidos todos a mi canal y bienvenidos a VaranStory, continuamos después de haber vencido aquel elemental de tierra y vencimos aquí a dos, no sé si eran murcielos, eran más bien diablillos, que la verdad es que nos dieron bastantes problemas, pero en realidad podemos continuar, la única puerta disponible es esta, así que vamos para allá. ¿Están un jefe? No me digas. ¡Wow! ¡Un dragón! Esto sí que no me lo esperaba. Vale, este creo que es... ¿Tengo el arma de dragón? No, tengo el arma de Evil. Pues vamos a cambiarnos enseguida para el arma de dragón. Casa dragones, mata dragones, perdón. Bueno, este dragón recuerdo que era de aire, entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ya sabéis que es con los dragones, que es ponernos debajo del cuello para que no nos meta su aliento, vamos. Para que nos dé ataques físicos, pero que no nos puedan romper. A ver, vamos a ver si tengo la Windbreak, ¿verdad? Sí, aire affinity, vale. Pues triángulo a tope. Dejadme pensar. Dejadme pensar. Vale, pues Lufusio para hacerle más daño. Ponernos debajo del cuello, curarnos, mantener la vida alta y en principio no creo que nos lleva a dar demasiados problemas, aunque bueno, sorpresas siempre hay. Vale. Bueno, sorpresas como que, por ejemplo, le estoy haciendo poquísimo daño y además tengo muy poca... Y eso que tengo en Lufusio, mancho. No, joder, claro, es que soy tonto. No, soy Lufusio, claro. Si es de viento, pues le tengo que meter... Con razón le hacía tampoco daño, aunque bueno, me tengo que saber. Seguramente tenga debilidad a las armas pulsantes. A ver. Hace bastante daño. Menos mal que he acertado ahí, pero ya habéis visto que me ha hecho bastante daño. Y eso no me ha hecho mucha gracia, la verdad. Hace muchísimo daño, así que voy a tener que acertar la Defensability a tope, ¿eh? Vale, genial. Bueno, aquí le hacemos bastante daño con la finidad a la tierra y el arma, bueno, parece que va relativamente... Bueno, estaría bien acertar. Es decir, el primer paso es acertar, pero bueno, manteniendo la vida alta... Lo que pasa es que tengo muy poca efectividad, de verdad, ¿eh? A ver, si puedo acertar uno. Tío, de verdad, ¿eh? Además, es que no veo bien el arma y me gusta hacer los combos, ¿eh? A ver, que vea el arma yo. Ahí. Vale. ¡Ah! No veo bien el arma, ¿eh? A ver, tengo que buscar un mejor ángulo, ¿eh? Porque si no... Vale, aquí seguramente tengo que utilizar algún Berarut. ¡Uh! Esto lo tengo que aprovechar. Genial. ¡Oh! Lo debería haber aprovechado muchísimo más, pero bueno. Parece que no nos va a costar demasiado. Genial. Genial. Los combos, joder. Bueno. Genial. Genial. Genial, genial, genial. Me está gustando, me está gustando. Pues bastante sencillito, ¿eh? Bueno, si acierto los combos. O si acierto el ataque, más bien. Pero bueno, ya habéis visto que en principio... ...tenido bastante asequible. Genial. ¡Oh! Ay, si me ha fallado eso, bueno. Me puede meter un crítico y dejarme regular, ¿eh? Bueno, oye, mira. Bueno, para lo que es... He estado acostumbrado a los últimos combates... ...bastantes asequibles. Me voy a curar porque no me fío de este. Lo que sí podría bajar un poquito el... ...el riesgo para acertar. Pero bueno, en principio le hemos hecho ya bastante daño. No creo que ya le deba de quedar mucho. A este señor. Lo que pasa es que ya le hacierto un 19%. Bueno, aquí le hacierto un poquito más. Una de cuatro, fijaos. Para acertarle. 16%. Está subiendo muchísimo el riesgo. Ese es el problema. Es lento, ¿eh? Igual me puedo ahorrar un... ...pera root. Es que me sube demasiado el riesgo, ¿eh? ¡Ay, Dios! Venga, vamos a bajarlo así de forma natural. Lo que pasa es que, fíjate, con la defensabilidad... ...me ha aumentado un montón, ¿eh? ¡No! No, tengo que usar objetos o... ...si no. ¡Oh, el daño que me ha hecho! Olvídate. Es que la defensa ability me la sube bastante. A ver. ¡Ay, Dios! Habrá una ching ability, ¿verdad? Para bajar el riesgo. Es que no quiero gastar... ...pera roots, la verdad. Podría acertar, la verdad, que no es tan complicado, ¿eh? Creo que no me voy a librar sin usar vera roots, ¿eh? No los quiero gastar porque me pueden servir para más adelante. Pero igual porta caño hasta acabo muriendo. A ver si la cierto, macho. 12%, 12%, 12%. ¡Oh! ¡Oh! De verdad, he fallado eso. Voy a darle a la pierna que parece que te coge. ¡Oh, oh! Bien. ¡Bien! ¡Oh! Ahora sí que lo voy a tener que usar. 9%. ¡Qué vergüenza, de verdad! ¡Oh! Lo he eliminado y no he usado vera roots. Así que genial. Pues lo hemos eliminado bastante sencillo. Si tenéis en cuenta lo que os he dicho y con la defensa ability correspondiente, el soil fusion, combos y tal. Pues... No me ha costado. Me ha costado muchísimo más. Después el Ifrit o el guardián este elemental de tierra. Así que bueno. Es contento, ¿eh? HP más 4, vale. Está bien. Lo hubiese preferido, perdón. Preferido... Fuerza, pero no se puede tener todo. A ver. Drymind. Esto es supongo que para drenar MPs. Vale. Un poquito más. Y... Iron Maiden B1. Bueno, bastante bien el Tarou Sigil este que nos va a servir para acceder a esa área secreta de Iron Maiden. Vale. Eh... ¿Dónde estás? ¿Estás vivo? Agente Riot. Merlowe's. Merlowe's. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? Vale. Esta Merlowe's. Siempre la había llamado Melrose. Supongo que por la... Por la serie esa que llevan por la tele. Melrose Place. ¿Dónde estás? Maldición. Otro de esos sigils. No podremos pasar por aquí. No temas. La puerta no... La puerta resistirá. Prefiero dejar un guardián... A ver. Ah, vale. Prefiero dejar un guardián... Eh... Que mis sigils. Pero hice este particularmente fuerte. Bueno, comentaros que he encontrado el guión traducido en internet, así que ya no tendréis que... Ver mi espantoso inglés y mis espantosas traducciones. Entonces, ¿puedes invocar a la oscuridad como lo hace Sidney? Vamos. Debemos ir a la gran catedral. Vale, el niño este. Joshua creo que se llamaba. Que es el hijo del... Cardenal, ¿puede ser? O el pupilo. Él quiere morir. ¿Ese niño? Ah, vale. Del duque. El hijo del duque. Nuestro honrado invitado. Es tímido, aún así, eh... No habla ni una palabra. Parece muy apegado a ti. Sí, él sabe quién soy. ¿Por qué los mulencamps tomaron el ducado menor? Respóndeme. ¿Por qué debería serlo? Cambiamos de bando contra el duque. Él quería sellar la fuente después de dos décadas de... Trabajo. Él selló nuestra fuente. Tú. El duque está agonizando. Teme pagar por todos sus pecados en la otra vida. Así que quiere sepultar esta ciudad y así obtener la absolución. Y ustedes quieren quitarle la ciudad de sus manos moribundas. ¿Correcto? ¿Qué clase de brujería es esta? ¿Por qué? ¿Por qué tomaste la mansión? Debes responder. Para tomar la ciudad debes tener la llave. Solo el portador de la llave puede liberar el poder del gran Grimorio. ¿La llave? El portador de la llave, el duque, pronto morirá. Si él muere, sin un sucesor, todo estará perdido. El duque cree que puede cortar la maldición, Mullencamp, de su linaje. Pero es algo que no debe permitirse. Nosotros asumiremos su legado. Sidney es... Entrometerte no te servirá. Nos vamos. Ahora. Este es mi poder. Así parece. Como yo puedo ir a distintos lugares. Así que el talento del corazón de la clarividencia ha florecido en ti. ¿Talento? Todos poseemos energía inquisidora. Pero es una energía negativa. Una energía que no debería existir. Pero aún así existe y despierta el poder antes dormido. La oscuridad, sí, algo así. ¿Y Sidney? Él es el más fuerte que conozco. A través de la oscuridad, él puede ver el pasado de las personas. Él puede incluso forzar la voluntad de otros. Él debe tener otros poderes más allá de mi entendimiento. Es triste. ¿El qué? Que incluso él puede ver el pasado y vincularlo al futuro. ¿Cómo sabemos de lo que él habla? Si él puede forzarnos para creer en cualquier cosa. ¿Cómo podemos distinguir las verdades de las mentiras? ¿Por qué solo él? Todos mientes. ¿Sabes eso? Ya sea un sacerdote oscuro, un clérigo corrupto, todos mienten. Y lo creemos. ¿Me equivoco? Él no me mentiría. Vale, esta puede ver como lo que piensan los demás. El gran Grimorio. ¿Qué hay con eso? ¿O qué harás con eso? Bien, entonces, déjanos ir. Pero Sidney esconde algo, te esconde algo, Harding. Traeré cuerdas. El poder de hacerse con el cuerpo de otro. El verdadero pasado de Sidney. ¿Fue una mentira? Genial. Pues nada, ya podemos continuar, ¿no? Por fin. Vamos a comprobar solo una pequeña cosa. A ver si por aquí hay algún cofre que podamos abrir. Suele haber en alguna ocasión, vamos. Pero no hemos tenido suerte. Venga. Las minas abandonadas nos han deparado una última sorpresa. Pero no ha sido tan complicado como el elemental este, vamos. Un momento, un momento, un momento. Uy. Vale. Veamos, veamos. ¡Hostia, no! Bueno, menos mal que esto solo nos quita 20 en principio. Bueno, a ver cómo pasamos por aquí. ¿Cómo pasamos por aquí? Vale. Puede que con una ballesta tengamos aquí la solución. Por suerte no la he quitado, vamos, la tengo aquí. ¿Veis cómo viene bien tener una? Genial, genial, genial. Sí, sí. Este, no. Este. Pues ya veis, me ha solucionado el tema la ballesta, vamos. Bueno, en principio podría abrir un hueco en cualquier lado, pero ya que estamos se lo voy a eliminar todo ya para asegurarme de esto. ¡Oh, oh! Menos mal que se me ha ocurrido. Os juro que en uno de los capítulos anteriores estuve tentado a no traer ninguna ballesta. O sea, dejarla ahí. Pero ya veis que bastante útil, ¿eh? Genial. Vale. Solo por asegurar me voy a meter invigorate para aumentar la agilidad. Esto creo que me aumenta la velocidad y lo que es el salto y tal. Bueno, y fixate ya que estamos, para que no nos afecte al salto. A ver, fixate. No, esto no es. ¿Dónde está? Fixate. Ahí. Vale. Pues con esto ya, bueno, si nos fuera del todo mal, el último remedio sería usar un Fairy Wing de estos, pero... Ah, pero no hace falta, me lo ahorro. Genial. No escasean. O sea, que escasean. Me refiero que no abundan. Es que miedo. Me acaba de dar miedo. En fin. Vale, es una armadura. ¿Es Evil o Phantom? Evil o Phantom. No recuerdo ahora si eran Evil o Phantom estas. Pero bueno. Espera, poca, espera. Me está dando un poco de miedo. Vamos a comprobar. Vale. Es un Dullahan. Tiene un Balbrigang. Y un escudo. Genial. Te va a ganar. A ver si me lo da. Vale, me voy a meter Prostasi en principio. Le podría meter Tarnish y Degenerate a este señor. Si se complica la cosa. Pero creo que no va a ser el caso. Vale, que se echa magia el tío, eh. Pues Degenerate va a ser obligado. Venga. Anda, ya hay un punto de guardado. Genial. Me va a venir muy bien, eh. A ver. Es Evil, efectivamente. Y le hago cero de daño, fíjate. Vamos a meterle un Degenerate ya. A este señor. Venga. Bueno, ahora le hago un poco más de daño. Le voy a meter Tarnish solo para asegurarme. Aunque en principio solo tenía dos objetos. O sea que tampoco te creas tú que me va a ser mucho. Vale. Vamos. Ahí. Ah. Está ya ahí. Degenerate. Genial. No tengo Heracles para contrarrestar esto, así que... Solo me queda pues aguantarme. Bueno, mientras me haga magia no me va a atacar, así que está bien. Y lo puedo contrarrestar. Vale. Lo he eliminado ya. Genial. Necesito Heracles ya. Sobre todo para contrarrestar eso. Un Rune Shield. Genial. Vamos a comprobar simplemente si es mejor el Rune Shield este. Que el nuestro. El que teníamos. Spike. Muchísimo mejor, eh. Y los podría combinar, de hecho. En la Workshop. En cuanto tenga teleport, iré. Para ver si los puedo combinar y obtener uno mejor. Pero bueno, ya veis que es incluso mejor que el que tengo. Así que vale. Genial. Bueno, nos recuperamos un poco. Que nos baja el riesgo. Recuperamos MP. Y guardamos aquí. Y vamos a ver. Porque hay dos puertas. Pero bueno, la importancia es guardar por si nos encontramos alguna sorpresa. Que no lo descarto, eh. No descarto que encontremos cosas raras aquí. Vale. Venga. Vamos a guardar. Muy importante guardar. Porque ya veis que los enemigos se están complicando bastante. Y cualquiera de estos nos puede eliminar fácilmente. Vale. Habíamos dicho que íbamos a guardar en el... Cuatro. Vale. Vale. Hemos abierto la puerta. Que supongo que era una puerta que estaba cerrada desde el otro lado. Ya que estamos aquí... Vamos a eliminar a estos para aumentar el esto de un de ad y a ver si nos da algún arma. ¿No? Ya que estamos, ¿por qué no? ¿Por qué no aprovechar? Mata a zombies. Venga. Disponemos el round shield este. Ahí está. Es que sea muy bonito precisamente, la verdad. Pero bueno. Madre mía. Lo he dejado sentado, ¿eh? Vale. Es algún daño brutal, ¿eh? De ahí la importancia de siempre tener ahí knuckles. Genial de la gana, ¿eh? Bueno. Genial. Genial. Muy bien. Chinkoff. Muy bien. Vamos a comprobar simplemente que el Chinkoff este no sea mejor que lo que tenemos nosotros. Que el Kabat. Lo dudo, ¿eh? Lo dudo, pero bueno. Efectivamente. Bien dudado. Vale. Pues vamos a continuar por el otro lado. Que es a donde podemos ir. Por cierto, ahí al otro lado hay algo. Anda, hay un cofre, fíjate. Pero no puedo llegar, ¿no? No puedo llegar. Genial. Otro round shield. Si no, es el mismo que el que tengo yo. Vale. Una puerta cerrada, por cierto. Y por lo tanto solo podemos continuar recto. A ver que me das el barboot. De hierro. No creo que sea mejor que lo que tengo. Vale. Enemigo. Ah, no. Vale. Me he librado. Genial. Entonces. Entonces. Tenemos aquí un punto de guardado. Acabamos de guardar la partida, así que tampoco es que me interese especialmente. Tenemos aquí una puertita de estas. A ver. Bueno, solo lo quería comprobar. Bueno, de hecho, vamos a entrar un momento. Pero solo quería comprobar que pudiésemos entrar. Sí, o sea, que no fuese que estuviese cerrada desde el otro lado. No sé, me explico. Genial. Eh, veamos. Veamos. Mata dragones. Aquí está. Un arma que parece buena. Parece relativamente buena. Bueno, me ha hecho bastante daño el tipo. O sea, echar aquí prostasia. Probablemente degenerar también porque me ha hecho bastante daño. Y estos tíos creo que no hacen magia, o sea que... En principio, pues... Venga, pues vamos a eliminarlos para ver si nos dan algo. Y de paso, pues ver si... Si me pueden dar... Eso es un objeto y aumentar el tema del dragón. Acabé muy mal, la verdad. Pues aumentar un poco la afinidad de las armas. Joder, es como dura, eh. Vale. Bueno, nos curamos un poquito. A este también le voy a echar degenerar. Porque son de los rojos. Y hacen bastante daño. Que hasta además tampoco. Echar un buen degenerar aquí. Total, el MP lo voy a recuperar ahora mismo. Tardas un poco más, pero bueno. Vale la pena. Luego... La verdad es que siempre... Vas a estar así. Hostia. Ahí. Oh, slow. Ah. Vale. Yo debería estar muerto, ¿no? Sí. Vale. Vale. Vale, parecen buenas, eh. Polainas. Entiendo que serían bueno. Y tanto que si son buenas que tenían las de bronce, imagínate. Vale. Pues bastante bien. O sea, tened en cuenta que todo prostasis yo creo que van a ser bastante mejores, así que... Gauntlet accounts. No, son peores. Bueno, pues en principio salgo contento. Vale, por aquí tenemos una llave, la de plata supongo. Que no tenemos. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Más dragones de estos. La verdad es que no me apetece luchar contra ellos. Vale. Esto lo vamos a dejar... Eh... Un poco pendiente, la verdad. Porque no me interesa ir por aquí, creo, de momento. Así que vamos a ir por otros lares. Vale. Nos volvemos a encontrar con nuestros queridos humanos. ¿Aquí no he estado? ¿Aquí he estado o no he estado? Un momento. No, no he estado. Esto es otra parte de la ciudad. Entonces. Pues siendo así, vamos a dejar ese sitio para más adelante. Y vamos a seguir explorando la ciudad. Porque por aquí creo que había workshops. Y de las buenas, eh. De las mejores en la primera partida. O las mejores en la primera partida, me refiero. En el round shield. Porque en la segunda partida sí que hay una workshop, que es la mejor de todas. Que puedes hacer todos los materiales. Pero aquí nos vamos a encontrar dos workshops. Una de, eh... Si no recuerdo mal. Plata, damasco. Y otra de todos los materiales restantes. O sea, cuero. Madera. Hierro. Agane. Y, eh... ¿Promps? Me he dejado. Vale. En el momento que tenemos aquí un problema de comunicación con este señor. ¿Tengo la cazadora o la mata bestias? ¿Tengo la cazadora o la mata bestias? Porque... Podemos hacer un poco el daño. Lo que pasa es que creo que... Vale. Cazadora, pero... ¿Qué pasa? Que tengo poca afinidad, ¿no? Con humanos. ¿No? ¿Tengo 23? ¿No me diréis? Porque... Le hago tan poco daño, pero bueno. Pues voy a tener que abusar ahora de hechizos. Vamos. Venga. ¿Hizo? Pues sí. No me hace mucha gracia. Vamos a estar todo el día con el hechizo. Más que nada porque ralentiza mucho lo que sea el juego. Y... Os puedo asegurar que me gusta ralentizar el juego. Todo como a vosotros. Pero no juegas así. Es complicado. Sobre todo la primera partida. Y tienes que... Llamar uno de estos recursos. No hay más. Vale, venga. ¿Saltas o no saltas? A veces... Me gustaba hacer una cosa que era matarlos. Mientras estaban en el aire y si los matabas... Pues caían al agua. A ver si lo consigo. Vale, a ver. No, no lo voy a conseguir. Pero estaba bastante divertido. Que caíais en el agua. Pero bueno. No va a poder ser en esta ocasión. Ya lo veréis, supongo. Espero que lo veáis en alguna ocasión. Pero era bastante divertido, desde luego. Genial. ¡Oh! Estaba al otro lado. Es que me fastidia esto de una manera terrible. Que esté... En el quinto pino y que se empiece a llar rechizos. Porque... Vamos, ya veis. Una pasada esto. Genial. Otro punto. Hay 40.000 puntos de guardado aquí. ¿O qué? Se le acabo de la fuerza. A ver. Este señor... Le vamos a echar un Tarnis así de entrada. Porque se ha echado un Prostasia que no me ha gustado nada. En principio ya estaríamos. Muy bien. ¡Oh! Son Charly Rackles. Bueno. Me voy a molestar en echarle de Generate. Porque yo creo que ya lo podría vencer así. Bueno. Efectivamente. Lo podemos vencer sin necesidad de echar más a llizos. Así que... Vale. Un Vera Root que he gastado bastantes. Así que... Genial. Un momento. Porque... Hay un montón de puntos de guardado en este juego. O sea, en esta... Por lo menos en esta parte del juego. Vale. Entonces. Un momento. ¿A dónde estoy yendo aquí? Vale. Quiero comprar una cosa. Sí. Vale. Falta... Está cerrado con el Climatic Sigil. Genial. Vale. Los voy a eliminar simplemente para ver la otra... Pues al final no podía avanzar por aquí. Así que... Pero bueno. Me interesa explorar la otra habitación solo por mirar. Porque así me quedo tranquilo. Genial. Vamos a empezar a meter de generate aquí como un loco. Y a eliminar. Para... Tener afinidades... Bueno. A ver. Hostia. Me da bastante daño. Nunca está de más, ¿eh? Obtener afinidades de dragón. No. No. En fin. Genial. Venga. Estamos. Caulet de Damasco. Ya está. O sea. Muchísimo de la vida, vamos. Ha valido la pena entrar aquí. Pues muy contento, ¿eh? Si me tienes idea que esa espada ya... Vamos a salir a la hostia. No me da igual. No me hagas daño. Es que me... Vamos. Mira tú lo que me preocupa. Uf. Me da igual. Muchísimo. Muy genial. Nos vamos a poner, evidentemente, ese gaulet de Damasco. Vale. Tenemos aquí una puerta por un sigil. Sellada por un sigil. Knuckles. Gaulet 13-9. Probablemente sea mejor. A ver. Que se me pase el efecto de la prostacia, vamos. Porque si no, no me aclaro yo aquí. Venga. A ver. Si nos pasamos. Pues igual... Vale. Ahora. Igual puedo valorar con objetividad. Vamos. Vale. El viaje del gaulet. 11-8. 9-7. 9-7. 13-9. Pues evidentemente, ¿no? El gaulet es mejor que el knuckles y encima este es de Damasco. Así que... Evidentemente que cambiamos. Vale. Vamos a ver por aquí. Simplemente. Bueno. Si hay enemigos, pues me volveré. Ah. Vale. ¿Hay algún cofre o algo así? No. Un cofre ni puerta. Es una sala inútil. Básicamente. Simplemente quería ver qué había. Venga. Pues ya podemos continuar. Y me quedo ya más tranquilo porque hemos explorado esto. Venga. Anda. Claro que como pasas de un área a otra, pues... Pasa esto. Que se regeneran los enemigos. Porque no es lo mismo pasar de una sala a otra dentro del mismo sector, digamos. Pues que ocurra esto en... En dos sectores distintos. Anastasia. Voy a guardar la partida de nuevo. Es que nada. Por evitar sorpresas. Imagínate que me sale un jefe final. Bueno, un jefe. No lo voy a llamar al final. Un jefe. Y... ¿Me hace regulín? Pues imagínate tú. Qué gracia, ¿no? Pero no es mi tarra de agane, ¿verdad? Creo que es eso. Genial. Dame otro. Bueno, con Tarnis parece que va bastante bien. A ver. Bueno. No deberían ser por lo menos los enemigos. Ya se aumentó de paso el tema de la afinidad. El máximo es 100, por cierto. Creo. Bacinet. Bacinet. Bacinet, bacinet. ¿Qué podríamos echar? Bueno. Está claro que vamos a echar. ¡Oh! Se va a echar Heracles. Bueno, pero tiene su parte buena. Porque será una excusa para meterle de Generate. Entonces. Le anulamos su Heracles. Sí. Le bajamos la fuerza encima aún más. ¡Moder mío! Adiós, no. Efectivamente, adiós. Vale. Este por suerte no se puede echar nada. No. No tiene más que llegar. La verdad que me aburre un poco, pero bueno. Vamos a echarle de Generate. Y ya que estamos Tarnish. Porque ha venido muy, creo que muy agresivo. Y hay que enseñarle a este señor que no puede, evidentemente, pues... A ver. Envigorate Tarnish. Hay que enseñarle a este señor que no se puede ir así por la vida, ¿no? O sea, tan agresivo. Muy bien. Voy a curar dos puntos, fíjate. Solo para ser terrapiado. Bueno. Evidentemente creo que se ha arrepentido de meterse con un Risk Breaker. Este señor. Vale, venga. Vamos a recuperarnos un poco. Guardamos y continuamos. Vale, ya estaría. Genial. Guardamos. En el mismo sitio de antes. Aquí, de hecho. Que no quiero sorpresas. No quiero que me aparezca un jefe y me mate y tener que repetirlo todo. No es que hayamos hecho mucho, pero por poco que sea. Es mejor guardar. Es gratis. Y esos 10, 20 segundos que tardan en guardar... Os puedo asegurar que se agradece. Vale. Más enemigos. Un ancha. Dagané. Si no me equivoco. Vulcan Lance. Genial. No sé. No sé qué elementos es. Supongo que de fuego. Vale. Lo podría haber acertado, pero fui un poco lento. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? O sea, que le hago cero al señor este. Desgraciadamente vamos a tener que... Eh... A ver... Y tal. Y aquí estamos. Vamos a tener que usar hechizos porque los enemigos aquí, incluso los humanos, ya veis que... Bastante fuerte, sí señor. Algo mejor, no esto. A ver si me dan armas porque aquí no creo que teníamos la workshop. Y me vendría bastante bien para empezar a combinar cositas. Vamos. Ese maso, por ejemplo, no sé. Me empiezan a dar cositas. Me vendrían bien. Vale. Genial. Me ha costado un poco matarlo, pero... Así que... Hostia. Y otro lo caí. Hostia, se le ha hecho más. Muy bien. Nada. Genial. Uno menos. Nada de que preocuparnos. Venga. Vale. Muerto ya. Efectivamente. Bueno. Vale, aquí tenemos la workshop, pero está cerrada. Vale, necesitamos un sigil. Anda, pues me he quedado con las ganas de ir a la workshop. Pues solo tenemos un camino, la verdad. A ver que me bajé ya del todo el sigil. El sigil abre el riesgo. Vale, más enemigos. Más enemigos. Anda, esta sí está abierta, eh. Fijaos, es una workshop, pero la otra no estaba abierta. Pero esta es la de plata damasco. La verdad es que no me interesa tanto, eh. Vale. Bueno, vamos a ver si tenemos algo así en plan plata damasco. A ver. Combinar. Lo que me interesaba mucho era la otra, porque era la que os comentaba. Vale. Tres con menos, vamos. Y de damasco solo tengo uno. Es que de plata damasco realmente tengo muy poco. La verdad me ha fastidiado, eh. Podría estar ya cerrada esta y abierta la otra, pero bueno. Solo tengo esto, pero claro, con qué lo podría combinar. Vale. Realmente no me va a servir de nada, así que me ahorro el tiempo. Sin hecho nada, no me ha faltado guardar, pero bueno. Pues me ha fastidiado esto, eh. Me ha fastidiado bastante. Pero bueno. A ver si por lo menos ha cierto la arca, así a mí. Slow. Pues nada, venga. Prostasia, Tarnese, Degenerate. O sea, pero un enemigo común. Imagínate. Imagínate. La verdad es que es cuando tiene magias. Venga. A ver si me da el arma, tío. Tiene bastante bien Fireball, venga. A ver si esta vez ha cierto la Defensability. Venga, muy bien. Excelente, genial, venga. Muy bien. Pues, vamos para allá. No es mal que está solo, eh. Agua Blast. No tengo defensa para eso. Así que hay que hacerme el daño entero. No creo que me pueda matar, ¿no? Hoy ya tengo bastante vida. La verdad no me siento muy seguro. Vamos a pillar un Crimson Pen. Esto es buenísimo. Inflige un daño adicional del 100% del daño hecho. Y el 30% te lo hace a ti. Vale. Os puedo asegurar que. Si os encontráis un enemigo al que. Por alguna razón le hagáis siempre cero. A ver. Bueno, vamos a curarnos y os lo voy comentando. Imaginad que os encontráis un enemigo. Por ejemplo, el Weaver que me encontré al principio. Que le hacéis siempre cero, uno, dos. Vale. Pues. Rahim H y Crimson Pain. Si los combináis. Hacen un combo genial. O sea, ideal para cualquier tipo de enemigo. Porque mientras con un. Con un. Uno de los combos. Crimson Pain. Te estás haciendo daño a ti mismo. Y a la vez. Estás haciendo el 100% del daño. Y además que cada combo se aumenta en uno o en dos puntos. Había otra habilidad. Que haces más daño conforme más vida te faltas. O sea, que al final. Es peligroso. Porque te va bajando la vida evidentemente. Y si es un enemigo que te va a hacer mucho daño. Corres ese riesgo. Pero es un combo que puedes hacer mucho daño. A cualquier enemigo. Así que hacen muy buen combo. Vamos a ver si no lo tenemos que usar. Pero bueno. Ya podemos avanzar. Venga. Vamos a meternos Prostasia. Y probablemente habrá que hallar algún de General de Tarnis por aquí. Da bastante pereza la verdad. Estos enemigos. Herakias. Este tiene un Shamsir de Agane. Que sería interesante. Y hoy tiene un... Una lanza que no... No sé cuál es. Pero bueno. No. Que hago. Que hago. Vale. Bueno. Por lo menos no hacen daño. No hacen mucho daño. Digamos. Un Shamsir. Es un arma bastante buena. Vale. Oye. El escudo parece bueno. ¿De hierro puede ser? No hay igual que sea de hierro. Pero parece bueno. Me interesaría. No hay 10. Venga. A ver si me da algún elemento este. Este tipo. Señor. Vale. Herakles. Vamos a matar ya. Porque le debe de quedar poca vida. Así que... Fíjate tú. Le queda poca vida. Vamos. Estuve hasta tentado de... De volver a hablar con él. Y sé que me... Que se pasa. Vale. Me va a hacer daño. 4 puntos. Ya ves tú. No me preocupa. Y... Vamos a hacer. Pero no es que no me están dando armas. Es bastante difícil que te den armas. O cualquier elemento. Vamos. No tiene por qué ser un arma. No es muy probable. Digamos. Genial. Anda. El tridente. Fíjate tú. Yo hablando aquí. Criticándoles. Y... Scali Armor. Que podría dejar. Debería dejar algo. Lo primero. Pero bueno. Barboot. Bacines. Chain Leggings. Pero el... El este es bueno. No puedo ver si es bueno. Pues vamos a tener que volver. A la... A la... Esto. Para dejar cositas más que nada. Puedo dejar. El Knuckles, ¿no? Que no era muy bueno. Vamos a volver al container este. Vale. Solo quiero comprobar una cosita. Que eran las armaduras. Vale. Para ver un poco lo que tenía. Vale. Porque hay un área nueva. De todas formas allá. Y probablemente nos encontremos algún jefe. Y algún jefe que sea especialmente complicado. Así que... Vamos a guardar cositas. Porque además seguramente consiguiremos más armas y tal. Pero bueno. Venga. Vamos para allá. Vamos a dejar cositas. Y yo creo que voy a dejar los colgantes estos. Bueno. Voy a dejar prácticamente todo. A ver. Weapons. El Claymore. Claymore. Vamos a dejar. Si no lo podemos dejar. Sampsir. Estamos en Sampsir. De hecho. El tridente. El tridente. Lo dejamos también. Esto es lo que hay que No, espera, espera, espera Basinet 13, 10 A ver 13, 10, 18 Y el que tengo, el Kabaset 13, 10 Este es mejor Así que voy a dejar los otros dos Espera, el Chinkov lo mire 13, 10, así, vale Vale, no, porque está equipado Me da igual 12, 9 Voy a dejar El Breastplate El cual tengo, el Segmentata 19, 5 19, 5, 15 19, 15 Sí, vale Tiene fatal Este es el que me voy a poner Scale Armor 19, 16 Y eso es que Y eso que es de hierro 19, 16 Me estás fastidiando 19, 16 19, sí Agilidad, menos 3 También lo tengo que tener en cuenta Menos 2 Pues casi que me quedo con el Segmentata A la verdad, sabes Mira lo que te digo Vale El Knuckles Y bueno Esto yo creo que ya Más o menos Por el Salamander Que es de fuego y tal Bestia Espera a ver Vale El Salamander Como estaba el tema del fuego y tal Pues lo vamos a dejar Esto Y guardamos Y llevamos ya casi una hora Así que vamos a dejar el capítulo aquí Y ahora continuamos el siguiente Y exploraremos esa nueva área Que habíamos visto En la parte del mapa anterior Vamos Así que bueno Gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!